Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión te traigo este nuevo video tutorial sobre la nueva build de Windows 10 21 h1 que es la 20 241 llega con mejoras en los temas y en la desfragmentación, antes de comenzar el video no olviden suscribirse, le denle like, comenten, le desclare la campanita para que reciban todas las notificaciones y bueno como vemos aquí ya me salió esa versión entonces vamos a reiniciar pero en vez de reiniciar vamos a apagarla para que haga bien el proceso y todo entonces en lo que se apaga y ahorita la iniciamos seguimos con el video aunque ayer mismo hemos empezado a recibir la nueva actualización de octubre de Windows 10 Microsoft no para, la compañía ya trabaja desde hace meses en la que será la primera actualización de 2021 para su sistema operativo los usuarios insiders apuntados al canal de desarrollo dev ya pueden ir teniendo una primera toma de contacto con el futuro del sistema operativo probando sus novedades y preparándose para el futuro de Windows 10 hoy con la nueva build la 20 241 hemos podido ver cuáles serán los nuevos cambios que llegarán a nuestro PC de cara al año que viene parece que los grandes cambios ya se están calmando un poco Microsoft no debería tardar ya mucho más en empezar a dejar de lado las novedades y centrarse en las correcciones de errores sin embargo aún podríamos ver alguna que otra sorpresa en las próximas semanas las novedades son las siguientes mejoras en los temas el principal cambio que nos encontramos en esta nueva compilación del sistema operativo es una mejora de la integración de los temas por todo el sistema ya hemos podido ver como algunos elementos como el menú inicio se adaptan en función de si tenemos activado el tema claro o el tema oscuro de Windows ahora le ha llegado el turno a las app UWP a partir de esta build 20 241 si tenemos un tema claro activado podremos ver la pantalla de carga de las aplicaciones de color blanco acorde al tema y lo mismo si tenemos activado el modo oscuro viendo así una pantalla de carga de color negro este cambio llegará solo a un número concreto de usuarios por lo que puede que de primera no lo encontremos poco a poco esto irá llegando a todas las aplicaciones del sistema sin embargo por ahora está limitado a la configuración Microsoft Store, Windows Defender, Alarmas y Reloj, Calculadora, Maps, Grabadora de Voz, Groove, Películas y TV, Recortes, Microsoft Tudo, Office, Feedback, Hub y Microsoft Solitaire Collection desfragmentar disco y SSD la herramienta de optimización de discos y SSD también ha sido revisada y trae algunas mejoras interesantes que nos harán que usarla sea más cómodo estas mejoras son nueva vista avanzada que nos permitirá ver todos los volúmenes incluidos los que están ocultos más detalles en la columna estado F5 para actualizar Microsoft también ha aprovechado la nueva build Microsoft Notification Erores Solucionados Microsoft Microsoft ha aprovechado la nueva actualización de su sistema operativo para corregir un amplio número de fallos y errores detectados durante su desarrollo , los errores son los siguientes Solucionado el error APC Index Mismatch que estaba apareciendo a muchos usuarios Insider Reparado el error al hacer zoom en ciertos dispositivos como la Surface Corregido un fallo al intentar usar teclado SIM Solucionado un error que impedía instalar aplicaciones con Windows Installer en los sistemas de 32 bits Solucionado un error al elegir la opción de restaurar el PC manteniendo los datos que hacía que no se realizaran cambios en el sistema Corregido un error que impedía que Robocopy funcionara correctamente Eliminado los errores que hacían que DWM.exe dejara de funcionar Corregido un error que hacía que MS Info 32 se cerrara al iniciarse o no mostrara bien la información Solucionado un error que hacía que algunas aplicaciones parpadearan al mover el ratón o al acceder a las opciones de energía Corregido un error que bloqueaba el administrador de tareas al intentar cerrar Edge desde él Reparado un error en el reconocimiento facial de Windows Hello que nos impedía usar esta característica Los bolígrafos Bluetooth conectados vuelven a funcionar con normalidad al hibernar el PC Solucionado el error 0x8007003 en Windows Sandbox Solucionado un fallo en un enlace para cambiar el nombre del PC en la página de proyección Corregido un fallo que bloqueaba la página de configuración si no teníamos conexión a internet Reparado un problema en la configuración de impresoras y escáneres que hacían que fallara la configuración al hacer clic sobre el botón de obtener Solucionado un error que hacía que apareciera información rara al copiar las propiedades del hardware y conexión Reparado un problema que afectaba a las conexiones VPN Solucionado el error 0xc605 al actualizar Windows La carpeta Windows.org ahora es mucho más pequeña para los usuarios Insider Solucionado un problema que hacía que el nuevo gesto para controlar la posición del cursor de texto usando la barra espaciadora en el teclado táctil no funcionara Corregido un problema que hacía que Internet Explorer fallara al usarse con teclado IME Así como otros fallos y problemas relacionados con este teclado especial de Windows 10 Errores aún por solucionar Además de todos los fallos anteriores que ya se han corregido Microsoft ha actualizado la lista de fallos aún pendientes de solucionar y son las siguientes Las actualizaciones de Windows se siguen bloqueando durante mucho tiempo Las novedades de Edge como la vista previa de sitios anclados o la nueva barra de tareas para estos sitios siguen sin funcionar Algunos usuarios se siguen encontrando con el error Kmod Exception al virtualizar Muchos usuarios Insider ven un error crítico de PC Watchdog Violation desde la build 20236 Nuevos errores Los usuarios que hayan instalado Malwarebyte Web Protection en el PC no pueden conectarse a Internet La barra de tareas de Windows oculta las opciones de apagado del sistema Cuda, Direct, ML y otros elementos de NVIDIA no funcionan correctamente al usarse con una GPU Windows PowerShell no funciona en ARM Los usuarios que quieran usarlo tendrán que bajar la nueva versión 7 de PowerShell Y pues bueno como vemos aquí ya me está con el proceso de actualización de esta versión Y pues bueno si ustedes quieren instalar esta actualización y quieren inscribirse al programa Insider Aquí te voy a dejar la lista de reproducción de esta versión de la 21H1 De cómo obtenerla también de cómo entrar al programa Insider desde el principio de cómo registrarte Y pues todo va a estar en la descripción para que así ustedes quieran probarla puedan descargarla Pero se los recomiendo instalarla en una máquina virtual Ya sea pueden instalar VirtualBox, Hyperview o VMware para instalarlo No lo instalen en su máquina física actualizando de su sistema operativo original Ahí está porque les va a generar problemas O si no pueden crear una partición nueva e instalarla ahí Y pues bueno entonces ya con esto termino este video Espero que te haya gustado No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita Para que recibas todas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima, están en el canal Dani Hasta luego, bye